En realidad está funcionando. Vemos eso con el programa de ingresos humanitarios temporales, más específicamente, y creo que es importante que el presidente esté usando la herramienta que tiene frente a él para tratar un problema real, y así la cantidad de personas que cruzan ilegalmente desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela disminuyó un 89% en menos de tres semanas. Así defiende la Casa Blanca la expansión del título 42 y la prohibición de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, una política que desde el Capitolio de Washington el senador Bob Menendez y casi 80 legisladores rechazaron en una carta dirigida al presidente Joe Biden en la que solicitan eliminar la expansión del título 42 y la prohibición del tránsito de asilo en la frontera. Estamos horrorizados de ver al presidente Biden replicar la estrategia de inmigración del presidente Trump. El derecho a solicitar asilo está consagrado tanto en el derecho internacional como en el nacional y la ley doméstica. Los firmantes de la carta también alientan al mandatario a trabajar con el Congreso para garantizar políticas fronterizas seguras y que cumplan con las leyes migratorias. Ha habido más de 10 mil ataques violentos contra personas en nuestra frontera, incluyendo secuestros, agresiones graves y eso es contra personas expulsadas por el título 42 desde el comienzo de la administración Biden. En la otra orilla del debate migratorio, el representante republicano Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, anunció para el primero de febrero la primera audiencia sobre lo que llamó la crisis fronteriza de Biden, parte 1. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.